Pues yo siento que es una gran bendición que nosotras podamos estar en un proyecto como este. Nos ayudó a poder desarrollarnos como personas a ver más adelante. Al menos 70 mujeres jóvenes se graduaron del proyecto Casa Torogos, impartido por especialistas en temas de emprendimientos de la Universidad Autónoma de Santa Ana, UNASA. La primera generación del programa fue financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la organización sin fines de lucro, IREX. Bueno, este es un proyecto regional implementado desde Washington, USAID, Washington, que comenzó hace un año y que el objetivo principal era apoyar a las jóvenes, a las niñas y adolescentes que durante la pandemia tuvieron algún tipo de violencia en ese periodo. Los tipos de talleres implementados durante este último año tienen que ver con valores, con autoestima, y también un poco de emprendimiento para que ellas pudieran salir adelante, ya que muchas de ellas por motivos de la pandemia dejaron de estudiar, no pudieron seguir trabajando y de alguna forma volver a reincorporarlas a la sociedad. Las participantes del proyecto se mostraron muy emocionadas de haber culminado su formación. El taller de habilidades me ayudó bastante para mi emprendimiento, me dio la idea de emprender y me motivó más para emprender en lo que es ese negocio de Rosas. Primero, me motivó en el sentido de que me sentía insegura, sinceramente, pero con los talleres me motivaron y siento que me ayudaron en mis técnicas, en mis habilidades para que yo pudiera emprender. A través del programa, UNASA empoderó a 20 mujeres jóvenes entre septiembre de 2021 a julio de 2022 para fundar microemprendimientos con estrategias como el design thinking, uso de herramientas tecnológicas como tablets y kits didácticos de emprendimiento. Bueno, en los talleres, el plan de implementación de talleres conllevó tomar talleres de emprendimiento, de e-commerce, de motivación y sanación interna, música como instrumento sanador, habilidades blandas y derechos humanos. Ah, y sin olvidar, lengua sin salvadoreña. El programa fue iniciado con 80 mujeres, pero solo 70 lograron culminar los talleres. Con imágenes de Sara Guialas, este es un informe para LaPrensagrafica.com.